Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstellaciones, donde doy la formación anual en astrogeñología. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicologica.com y astroconstellaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en arrobaastropsicológica y arrobaastroconstellaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida, bienvenido a este nuevo podcast de astrología psicológica, humanística. El día de hoy te quiero hablar sobre las polaridades transpersonales. ¿Alguna vez escuchaste hablar de este término? Sobre las distintas formas en las que tenemos los seres humanos de incorporar la energía transpersonal en nuestra personalidad y en nuestras vidas. Y te quiero contar que este es un abordaje de la carta natal que desarrolló Eugenio Caruti en su escuela Casa 11 y luego se extendió y realmente se hizo universal porque, bueno, si bien yo no estudié en Casa 11 pero sí estudié en otras escuelas de Argentina y de España y, de hecho, aprendí con mucha profundidad esta técnica en una escuela de España que, bueno, que lo había adoptado y, bueno, la verdad que me fascinó. Bueno, después, por supuesto, con otros astrólogos como Silvia Neira seguí profundizando a través de posgrados y, bueno, este es un método que vengo usando hace muchos años desde que lo aprendí, la verdad que nunca lo dejé y, de hecho, lo aplico a la lectura también desde la vida de codificación astrológica porque las polaridades transpersonales yo veo, observo y me doy cuenta de que no solo afectan la personalidad bueno, que no es poco, ¿no? pero también, o sea, al afectar nuestra personalidad afectan la forma en la que vemos e interpretamos la vida y ese sistema de creencias también va a repercutir en nuestro bienestar, en nuestra salud y en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? por lo tanto, esta técnica si te gusta la astrología y querés conocer un poco más tu carta natal o querés acompañar a otros yo creo que todo astrólogo o astróloga al menos de carácter humanístico debería conocerla se le llama polaridad transpersonal a un fenómeno que se produce cuando una persona tiene bastante acentuado en su carta natal la energía de algún planeta transpersonal ¿qué quiere decir acentuado en su carta natal? bueno, una persona tiene un planeta transpersonal en una posición fuerte por ejemplo, una posición fuerte podría ser nacer con ese planeta transpersonal con Urano, con Neptuno, con Plutón en la casa 1 o el ascendente otra posición podría ser nacer con ese planeta en el medio cielo sin embargo, de esta teoría también se incorporan otros factores que capaz a simple vista no son tan obvios por ejemplo, tener el planeta en la casa 12 pero ¿por qué en la casa 12? bueno, los que trabajamos con la astrología humanística sabemos que la casa 12 produce como juegos de espejismo lo que está en la casa 12 es como que puede tomar una dimensión superlativa o puede ser algo que no vea y que yo sienta que me amenaza desde las sombras y desde mi inconsciente entonces, también lo han incorporado como polaridad transpersonal aunque en general bueno, cuando está en la casa 12 se juega de una determinada manera en general otra forma en la que podemos tener una energía transpersonal de Urano, Neptuno o Plutón acentuada en nuestra carta es cuando está en aspecto tenso al Sol ¿por qué? porque el Sol es como nuestro ego es como el director de una empresa es el centro de nuestra personalidad entonces, bueno cuando afecta al Sol es como que afecta a la totalidad de mi carta y bueno, nos preguntaría a la Luna bueno, en realidad con la Luna va a ser distinto porque eso se va a incorporar a su mecanismo lunar a su mecanismo defensivo entonces, no va a ser algo tan tan abarcativo ¿no? hay otros factores que podrían producir una polaridad transpersonal pero no me quiero volver demasiado técnica porque te quiero contar un poco qué produce nuestra qué efecto produce vos imaginate tener una energía muy fuerte de Plutón en tu carta natal pero de repente ser muy libriana o muy taurina o muy pisiana eso vos no pensás que va a alterar tu carácter no es gratis tener una fuerte energía de Plutón entonces, ¿qué hacemos las personas cuando tenemos una fuerte energía de Plutón o de Neptuno o de Urano? bueno es realmente un desafío es un desafío de integración y de buenas a primeras lo que se va a producir es una desorganización lo primero que se produce es un caos interno ¿por qué? porque esa energía puede ser que yo la sienta de adentro hacia afuera puede ser que yo sienta ese impulso plutoniano ese caos neptuniano ese deseo de romper todo uraniano entonces yo lo siento internamente porque está de repente en aspecto tenso a mi sol pero no sé cómo manejarlo porque lo transpersonal son las energías más lejanas a la conciencia son energías que no forman parte de mi estructura psíquica de mi aparato psíquico son energías que son ajenas que yo las puedo sentir internamente pero son ajenas a lo humano son energías transpersonales nos olvidamos de la palabra transpersonal trans quiere decir más allá es más allá de lo personal lo uraniano me lleva a un lugar que supera los límites de la personalidad ¿y quién marca los límites de la personalidad? por supuesto que Saturno Saturno es el umbral hasta los Saturninos Saturno dice hasta acá de acá no pases ¿por qué? porque te puedes volver loca porque te puede destruir y bueno de ahí no paso ¿pero qué pasa si algo de eso está muy fuerte dentro de mi secuela? secuela no secuela secuela dentro mío se mete dentro mío o a veces es esta carga transpersonal no es algo que yo siento de adentro pero es algo que me ha traído la vida porque es de la mirada junguiana es de la mirada transpersonal justamente de la astrología transpersonal lo que vamos descubriendo es que mucho de lo que somos y lo que tenemos fuertemente en la carta natal nos viene de afuera nos viene a través del destino aparecen personas con que para nosotros al menos tienen una fuerte carga transpersonal que nos desorganiza mucho que nos cautizan que nos llevan al límite que nos nos hacen querer romper las estructuras cuando se aparecen situaciones de tipo uraniana por ejemplo cambios de la noche a la mañana me dicen que tengo que dejar la casa donde vivo mi pareja me deja y me quedo sola con mis hijos pierdo el trabajo y me tengo quiero vivir a otro lugar de la noche a la mañana o sea situaciones como uy qué pasó dónde estoy qué está pasando tengo que de repente rearmarme de nuevo o plutonianas crisis situaciones intensas profundas en fin todo lo que ya sabemos o no capaz te estás enterando que representa lo transpersonal situaciones muy extremas para lo que necesitamos los seres humanos lo que nos da seguridad los seres humanos que necesitamos sentirnos seguros tener raíces que la vida sea relativamente cierta claro las personas que tienen fuerte por ejemplo urano van a decir y bueno pero me aburre un poco tanta raíz porque bueno hay algo de eso uraniano que los fueron incorporando pero nuestro bagaje animalesco nuestra parte mamífero que somos necesita certidumbre necesita que todas las condiciones de su vida estén dadas luna seguridad protección raíces saturno límites claros una estructura unas bases a ver todos necesitamos comer y dormir bajo un techo eso nadie lo puede negar por más uraniano que seas si claro nunca falta alguien extremadamente uraniano que puede dormir en una plaza sin ningún problema pero bueno la mayoría de los mortales no y además en qué contexto y en qué situación anda a dormir abajo de una plaza cuando tenés que ir a trabajar al día siguiente no no es una aventura tan divertida en todo contexto y en toda situación entonces sí a ver más allá de que uno puede tener un carácter un poquito más libre más liberal o un poquito más extremo un poquito más ambicioso todos en nuestras bases somos mamíferos lunares saturninos pero qué pasa cuando yo tengo esa energía transpersonal reforzada más fuerte más intensa en mi carta natal primero mi psique se desorganiza y segundo que va a intentar encontrar la manera de lidiar con esa energía y lo va a hacer de dos maneras una incorporándola asimilándola identificándose con esa energía y esto es lo que le vamos a llamar la polaridad directa o se va al extremo opuesto qué quiere decir el extremo opuesto no quiero saber nada con esto me defiendo de la invasión de esa energía por eso esto se llama polaridad transpersonal me voy a un polo o al otro cuando me voy al polo directo quiere decir que eso que esta energía me propone lo incorporo como si fuera mío al punto de que muchas veces se impone mucho más que otros rasgos de mi carta natal entonces capaz soy muy libriana pero si tengo fuerte energía de plutón hay algo de ese equilibrio libriano que voy a perder ¿por qué? porque plutón me lleva al extremo pierdo el equilibrio o capaz soy muy tengo una fuerte energía de urano pero tengo mucha tierra ¿y qué hacemos con eso? me voy al uraniano me quedo en la tierra entonces cuando me voy a la polaridad directa incorporo como que voy al extremo de esa energía de ese planeta y lo incorporo dentro de mi vida pero de una forma distorsionada ¿por qué? porque bueno me aleja de otros factores propios es como que eso incide y me voy a ese extremo o me voy al otro extremo ¿cuál es el otro extremo? bueno el otro extremo es el rechazo de todo lo que tenga que ver con esa energía entonces la energía transpersonal lo que produce es una desorganización esta desorganización en un esfuerzo de adaptación produce una polarización me voy a un extremo me voy al otro y en este caso se produce una distorsión tanto en un extremo como el otro empiezo a ver la vida a vivir la vida a actuar a pensar a sentir y a conducirme en las experiencias y en los vínculos de forma sesgada de forma distorsionada por lo tanto para poder leer una carta natal y realmente que no se nos pasen estos factores que son contundentes y absolutamente determinantes de la personalidad tenemos que considerar el impacto desorganizante que tiene nuestra así que cuando la energía transpersonal tiene nuestra carta natal porque está acentuada porque está fuerte porque cae en una casa angular porque está en aspecto tenso del sol esto va a producir dentro mío una defensa entonces ¿cuáles serían las posibilidades en el caso de la personalidad plutoniana? una persona que tenga un plutón muy marcado en una casa angular angularizado que no es lo mismo que esté en una casa angular una casa angular es en la casa 1 en la casa 10 en la casa 7 4 y angularizado quiere decir que esté en el ángulo y ahí ya podría ser por ejemplo en el ángulo del ascendente pero desde la casa 12 o en el ángulo del medio cielo pero capaz unos graditos todavía en la casa 9 eso es angularizado entonces bueno lo tenemos ahí angularizado lo tenemos fuerte lo tenemos en aspecto tenso del sol hay otras posiciones que también podrían dar polaridad transpersonal entonces ¿qué pasa cuando es Plutón? bueno cuando es Plutón hay dos caminos o que tome la energía plutoniana y yo me vuelva plutoniana una especie de Putin una especie de Donald Trump los políticos los empresarios los políticos Steve Jobs este tipo de personalidades fuertes Elon Musk por ejemplo que saben lo que quieren determinados que buscan el poder entonces ahí nos vamos al extremo plutoniano de decir quiero todo el poder para mí y ojo a veces creemos de que uff estas son personas únicas son pocas en el mundo no no te creas vos misma podés tener una polaridad directa yo misma tengo una polaridad directa que ya la tengo bastante reconocida dentro mío pero yo no soy ninguna política ni lo quiero ser por favor pero sí reconozco ese lado dentro mío ambicioso ese lado que quiere que quiere llegar más lejos y además no es solamente una cosa porque a veces pareciera que es demoníaca que es una parte nuestra que pisa cabezas no necesariamente tengo que ser un psicópata para tener una polaridad plutoniana a veces son las personas que creen que pueden con todo yo he visto muchas polaridades transpersonales plutonianas directas en este polo del yo puedo yo puedo y quiero el poder que son las personas que pueden con todo soy madre trabajo me ocupo de la casa estoy 15 horas en el trabajo estudio hago todo descanso poco no me cuido y después que empieza a pasar con la polaridad directa de pluton y son las personas que se enferman que les duele el cuerpo que les duele todo lo he visto mucho en fibromialgias en enfermedades autoinmunes porque la persona en aras de poder con todo se descuida se desconecta de lo vulnerable y de lo sensible y esto no le tiene que pasar solo a un político o a un empresario nos puede pasar a cualquiera pero también hay otra versión de esa polaridad plutoniana que es la de la impotencia es la del no puedo ¿por qué? porque capaz en mi vida en mi infancia en mi familia he aprendido que hay solo dos lugares los que pueden con todo y los que no pueden con nada entonces una polaridad inversa podría ser una persona que tenga un fuerte plutón pero que esté más identificado con el polo del no puedo porque capaz la que pudiera mamá o el que pudiera papá eran los súper poderosos los todo poderosos y a mí me hacían sentir inútil porque capaz yo era más sensible o yo necesitaba más tiempo o yo no tenía tanto aguante como ellos entonces no sé me imagino estas familias que se yo que se van a la montaña un mes con una carpita a comer de la naturaleza y que capaz el hijo dice ay pero yo no puedo yo me quiero ir a mi casa con la playstation y el aire acondicionado y la comidita rica no, no no me aguanto esto es demasiado para mí ¿no? no, tenés que aguantar tenés que aguantar ¿no? o padres hiper exigentes o un jefe hiper exigente porque se nos puede aparecer en distintos contextos ¿no? tengo un jefe que es intenso que me exige mucho y yo siento que no puedo ¿no? y hay de repente a veces las personas tienen otro tipo de síntomas por ejemplo el asma ¿no? típico también de la polaridad inversa no puedo no quiero respirar este aire me invaden ¿no? muy de la polaridad inversa bueno he conocido también casos de fibromialgia enfermedades autoinmunes en personalidades plutonianas inversas las alergias por ejemplo me estoy yendo un poco por el lado de la bio pero me parece que también puede ser referencias interesantes y la neptuniana ¿cómo podría ser la neptuniana? bueno acá la polarización se produce entre la realidad y la fantasía la realidad sería cuando la persona se queda en un lugar justamente inverso a lo que Neptuno nos propone o sea me voy al otro polo al no querer quedar digamos desdibujada no querer quedar caotizada entonces me aferro a la realidad a la ciencia o me voy al polo que me propone Neptuno que es el polo del perderme y acá podemos encontrar personas con problemas de consumo de sustancias personas con con enfermedades mentales con bipolaridad con trastornos de personalidad límite personas bueno que que se evaden de la realidad para no estar presentes porque lo Neptuniano nos lleva a lugares que son muy caóticos entonces me entrego pero me pierdo de mí misma me desaparezco yo misma y cuál es el conflicto del Uraniano cuáles son los dos polos del Uraniano bueno me quedo aferrada a la realidad a lo concreto a lo seguro o me voy a lo nuevo a lo incierto que me propone Urano esto no puede pasar a cualquiera en lo personal yo tengo las tres polaridades cada una la vivo de una manera o de otra porque cuando tenemos ciertas polaridades hay personas que tienen las tres polaridades hay personas que no tienen ninguna hay personas que tienen una o dos entonces hay ciertas polaridades que van bien juntas y otras que no bueno todo esto lo voy a enseñar con mucho más detalle en el seminario que voy a dar pero lo que sí que te quería acercar era que para que ya vayas viendo en tu carta natal ah tengo Plutón fuerte tengo Urano tengo Neptuno entonces para ir resumiendo Plutón va a ser todo o nada puedo con todo no puedo con nada Neptuno va a ser la realidad o la fantasía entonces si es la realidad me quedo en un lugar súper científico súper realista y no creo en nada no creo en nada de esas cosas de locos o me voy a la fantasía y me pierdo y me desdibujo de la realidad o lo uraniano que es lo cierto la certidumbre la seguridad o lo completamente descolocado me voy al lado de la rebeldía absoluta de las no raíces entonces la persona con fuerte Urano pero con ciertas características que lo vuelvan como más realista o más concreto se va a quedar en lo seguro no va a querer ningún tipo de riesgos ningún tipo de cambio porque en tema del uraniano el miedo es al cambio o voy a cambiar 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 cosas nuevas todo el tiempo pero desconecto de mis raíces y yo quién soy de dónde vengo en ambos polos sea en el directo o en el inverso la persona sufre por eso el gran trabajo es la integración el gran trabajo es reconocer cuando esta polaridad está muy marcada cuando me estoy yendo demasiado un polo o al otro porque qué pasa si yo tengo un fuerte Urano en mi carta natal y estoy siempre en lo seguro que ese es mi caso mi tierra mi Virgo querer lo seguro pero tengo un fuerte Urano y bueno qué pasa la vida me obliga a cambiar y la paso mal y la paso mal les pasará a muchos de ustedes o me voy a lo incierto y mañana no sé dónde voy a estar ni dónde voy a dormir y no me importa la vida es una aventura sí pero en algún momento me va a venir el polo opuesto y voy a decir hay tanta aventura que ahora no sé perdí mi parte humana quién soy cuáles son mis raíces bueno si este tema te gusta tanto como a mí que estoy segura que sí porque si te gusta la astrología psicológica este es uno de los temas pero uno de los temas más profundos y hermosos de la astrología humanística te cuento que voy a dar un seminario de ocho clases súper profundas teóricas prácticas te voy a en la primera clase vamos a hablar profundamente de cómo está constituida nuestra psique humana y de cómo impacta la energía transpersonal en la psique cuál es la función de urano neptuno y plutón como motores de la evolución humana cómo opera cada planeta en la clase número 2 vamos a hablar de las polaridades transpersonales de cuáles son todos los requisitos que tienen que darse cómo es la directa la inversa vamos a hablar de viajes planetarios y de cómo necesitamos los saturninos para la integración y luego en cada clase vamos a ver una polaridad con mucha profundidad vamos a trabajar vamos a practicar con las cartas natales y además de yapa de regalito te voy a compartir en las últimas clases la polaridad quironiana y la lilithiana como propuestas a seguir investigando así que este seminario va a estar buenísimo hasta ahora es un material que yo daba mi segundo año de astrología psicológica lo daba un poquito más condensado tengo que decir la verdad lo daba en menos clases porque bueno en el marco de mi formación a veces no abunda el tiempo entonces lo daba no me acuerdo en cuántas clases en 5 o en 4 o en 6 pero bueno tuve que recortarlo un poco pero en esta ocasión lo voy a dar mucho más extenso y como les decía les voy a sumar también esto otro respecto a Lilith y a Quirón que es algo muy interesante que vengo bueno investigando y que me parece que les puede llegar a gustar el seminario va a ser los jueves a partir del 11 de abril a las 21 horas de España en 16 horas de Argentina van a ser 8 jueves y también la gente que esté escuchando este podcast más adelante y que capaz ya se le pasó la hora lo puede comprar grabado escribiéndonos a informastromostilaciones.com pero quedate tranquila tranquilo que te voy a estar compartiendo un poquito más en los próximos podcasts así que espero que te haya gustado déjame un comentario si querés escribime así me contás un poquito más que te pareció el podcast me encanta escucharlos escucharlas y como siempre te espero en mis cuentas astropsicológica astroconstelaciones y bueno escúchame porque voy a seguir hablando de este tema la próxima te voy a hablar un poquito más en detalle sobre la polaridad plutoniana te agradezco por escucharme espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más este lenguaje sagrado que es la astrología y si este podcast te gustó te invito a compartirlo a seguir escuchando y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito te recuerdo que podés seguirme en instagram en mi cuenta de astrología psicológica que lo vas a encontrar como arroba astropsicológica o en mi cuenta de astrología ancestral astrogeoneología que vas a encontrar como arroba astroconcelaciones astroconcelaciones y y y y y